Pasaron 8 minutos de la hora 16, seguimos compartiendo con todos ustedes en este viernes, momento de entrevista y por supuesto tenemos notición para todas las personas, estamos arrancando el mes de la primavera de las flores y también tenemos novedades para todas las personas, en este sentido ya le agradecemos la presencia a nuestro siguiente invitado que ya es un amigo de la casa, que siempre que aparece en pantalla tiene algo sumamente positivo que compartir con nosotros, está ya acompañándonos el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, el señor Jorge Mendelssohn, bienvenido presidente, un gusto volver a tenerlo aquí, como se dice, de tú a tú. Muchísimas gracias, qué lindo recibimiento me da, muy contento, muy feliz de estar acá realmente y sobre todo hoy con muy buenas noticias para anunciar un gran festival que sería la quinta edición del Shopping Day, es ya una gran campaña promocional de descuentos, divertida, de una diversidad enorme de eventos en todos los centros comerciales nucleados en la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, estamos hablando que a partir de hoy hasta el domingo van a ver en 18 centros comerciales del país y sus locales que tienen una adhesión enorme en esta ocasión, unos descuentos fantásticos y además de eso, los Shoppings se han esmerado en preparar una diversidad de actividades, una programación muy diversa justamente para que la juventud, para que los niños y también los grandes encuentren eventos divertidos donde tener lindas experiencias este fin de semana. Totalmente presidente, cae súper bien iniciando este mes de las flores y qué mejor manera de poder también darle ese acompañamiento con esos puntos estratégicos como se dice y en este sentido vamos a tener este festival maravilloso de descuentos que viene muy bien y también esas alianzas estratégicas que ustedes tienen. Es así como estás diciendo, creo que es una muy linda bienvenida anticipada por cierto la primavera, tenemos un clima bastante extraño, parece un clima de febrero realmente el día de hoy, parece que hay cambio de tiempo y lo lindo en esta ocasión con un acompañamiento super cercano de una cantidad enorme de entidades financieras donde muchas de ellas están facilitando descuentos adicionales nuevamente por encima de lo que ya dan las tiendas y una cantidad de cuotas sin intereses para que realmente los beneficios les puedan alcanzar a la gran mayoría de la gente. Eso es importante presidente porque normalmente bueno nosotros queremos hacer nuestras compras en diversos campos y de repente es como que necesitamos ese pequeño apoyo de las entidades financieras porque ustedes ya están por supuesto brindando los descuentos pero también ese aporte extra es como que incentiva al consumo. Yo pienso que es una alianza muy positiva realmente el retail con las entidades financieras justamente para lograr beneficios mucho más importantes para el consumidor y es algo que venimos construyendo año a año para que justamente las acciones que lleva a cabo la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay logre un impacto aún mayor. ¿Con cuántas entidades financieras más o menos contamos en estas jornadas maravillosas de Shopping Day? En esta ocasión hay alianzas si no estoy transcordado con 10 entidades financieras y estamos hablando de alianzas de descuentos adicionales en muchos casos y cuotas sin intereses que llegan incluso hasta más de 12 o sea estamos hablando de una facilidad de compra realmente importante no usual por eso es que le instamos a la gente sobre toda esa gente que le gusta disfrutar los centros comerciales creo que este fin de semana va a ser realmente la oportunidad y no solamente para poder comprar sino para poder pasar bien vivir lindas experiencias que es lo que es agradable lo que da gusto justamente en un punto de encuentro como es un centro comercial. Totalmente presidente yo creo que muchas personas que no se estaban enterando lo que es el Shopping Day hoy con nosotros bueno ya tomaron la decisión de hacer su agenda para el fin de semana de disfrutar al máximo y no solamente de ir a comprar los productos que uno necesita encontrar el descuento justo y más que nada sentir el apoyo de los centros comerciales a la hora de mimar porque porque uno simplemente va compra y se siente bien uno no sabe por qué yo te hablo presidente del sector femenino que de repente tenemos un mal día nos vamos a comprar un producto y encontramos descuento ahí ya se nos hizo el día se nos compuso completamente yo y yo diría que es una forma de disfrutar de andar descontracturado digamos de salir de esa rutina que a veces necesariamente tiene que ser un poco tediosa entonces uno va a un shopping hay hoy muchas actividades incluso al aire libre entonces eso digamos estimula empuja da ánimo y eso es lo que estamos procurando nosotros desde los centros comerciales instalar darle a la gente la posibilidad de tener vivencias mucho más allá digamos que el simple derecho de comprar totalmente presidente por otra parte nos encantaría que nos comente un poquitito cómo ve al consumidor bueno sabemos que estamos ya prácticamente saliendo la pandemia cómo está ese comportamiento según lo que usted está percibiendo yo pienso que lentamente vamos yendo hacia adelante pienso que estamos a un periodo muy breve de inicio de un nuevo gobierno hay que darle el tiempo hay que darle la posibilidad hay que darle la confianza para que pueda justamente instalar yo creo en las buenas intenciones entonces soy optimista y estoy optimista a que vamos a estar mejor hay muchos técnicos en el gobierno eso me entusiasma eso me estimula y esperemos que todos le dejemos trabajar así mismo es importante también dar un poquito ese tiempo y esa confianza por otra parte presidente desde la cámara sabemos que siempre están ustedes trabajando para que nosotros como bueno consumidores tengamos siempre lo mejor de lo mejor y también en varios desafíos desde ese sector es así es así realmente cada cada centro comercial cada empresa hace su mejor esfuerzo yo pienso que la competencia realmente es lo más sano que existe y el beneficiado es siempre el consumidor el hecho de que estemos haciendo o instalando acciones que hacemos en conjunto a nivel gremial no implica que nosotros en el terreno somos competidores lógicamente competidores responsables todos los centros comerciales estamos participando de este shopping day pero así también todos los centros comerciales estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el público elija nuestro centro comercial el público va a elegir siempre su shopping preferido y ese es el secreto que cada empresa de lo mejor de sí haga su mejor esfuerzo para tratar de ser el shopping elegido por el cliente esa creo que tiene que ser la filosofía de la libre empresa del libre mercado y es como funcionan los shoppings en general claro el sol sale para todos esta frase que siempre escuchamos que es tipo un cliché ya presidente pero es así sin duda alguna nosotros tenemos que disfrutar de absolutamente todo lo que tenemos alrededor y en este sentido presidente yo la verdad que no sé si usted tiene esta percepción pero el año pasó tan rápido yo no sé en qué momento llegamos a septiembre y también sé que ustedes desde la cámara y los centros comerciales también se están preparando pero nada porque es sumamente fuerte y muy auspiciosa también como es fin de año está recta efectivamente estamos entrando en la época más fuerte del retail en general digamos todos estos meses son los meses donde el comercio más movimiento tiene independientemente que siempre diciembre es el mes más importante pero estamos nosotros desde la cámara con expectativas muy favorables muy positivas no sólo para nuestro gremio sino para el paraguay en general en lo que resta por delante así mismo presidente en este sentido entonces la verdad que vamos a tener varias actividades seguramente desde la cámara no solamente este shopping den para lo que se va a extender todos estos bueno todo este periodo ya esperando fin de año es así buscamos tener una participación muy activa justamente trabajando en en pos de que el consumidor siempre pueda tener lo mejor realmente el paraguay siendo un país pequeño tiene centros comerciales que no tienen nada que envidiar a ninguna otra capital importante creo que eso debe ser un motivo de orgullo para el país y realmente eso es producto de la competencia que está instalada en nuestro mercado es lo que hace que todos tengamos que hacer nuestro mejor esfuerzo para seguir estando digamos activo actualizados y con el deseo de los clientes de visitarnos así mismo presidente también podemos observar que bueno somos la niña bonita muchos inversores también están viendo con buenos ojos nuestro país también varios encuentros deportivos que se dan recientemente hace que se dinamice más la economía que vengan los extranjeros que pasen por los centros comerciales que hagan sus compritas y disfruten un poco es así mismo por eso es muy importante seguir trabajando la institucionalización del país trabajar el proceso de reglas claras toda la gente tiene que saber que acá se respeta las inversiones el tema es justamente eso es lo más importante para el inversor yo a veces me causa gracia porque escuchamos mucho salir afuera buscar inversiones lo primero que tiene que hacer un país es convencerle a los de adentro que inviertan en su país eso realmente es lo más importante y yo pienso que en esa línea tenemos que seguir creciendo y lógicamente si nos ponemos a mirar la región tenemos que estar muy contentos pero no bajar la guardia porque realmente lo que no queremos es tener sorpresas negativas totalmente mente positiva ir a disfrutar darse unos cuantos gustitos de este fin de semana podemos empezar por ahí presidente que es lo más importante y bueno le consulto hablando un poquito del shopping day también hasta cuánto por ciento de descuento más o menos vamos a estar teniendo de la información que tengo hay locales que llegan con ciertos productos hasta el 50 por ciento de descuento y eso si uno suma de vuelta algún beneficio que pueda tener con alguna entidad financiera yo creo que el descuento realmente es demasiado importante atendiendo incluso que estamos entrando a la temporada más importante del año que es ya la temporada primavera verano claro es una carrera que ya empieza estuvimos calentando motores y ahora es momento de ir ya es directo como se dice a disfrutar más que nada así que presidente nosotros como siempre muy contentos de poder ser voceros de esta noticia que a quien nos encanta a quien nos fascina vamos a tener un fin de semana maravilloso vamos a aprovechar por sobre todas las cosas y bueno lo que sería lo que fue la propuesta anterior del shopping day tuvo una repercusión bastante importante también efectivamente las acciones que viene haciendo año a año la cámara de centros comerciales del paraguay va causando un impacto cada vez más positivo o sea vamos vamos construyendo una imagen tratando de ser lo más serio dentro de las posibilidades buscamos cumplir todo lo que estamos prometiendo y bueno estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y lógicamente lo que buscamos es la plena satisfacción del consumidor créame presidente que este fin de semana todos van a amar la propuesta de la cámara así que bueno me incluyo también por supuesto y en este sentido por favor me encantaría que haga esa invitación pertinente para las personas que se están sumando en nuestras pantallas que vayan a disfrutar a comprar y divertirse yo pienso que va a ser imperdible va a ser un muy buen momento no sólo para comprar sino también para divertirse exclusivamente 1 2 y 3 de septiembre el shopping day en todos los centros comerciales nucleados en la cámara de centros comerciales del paraguay en todo el país asunción gran asunción coronel oviedo y ciudad del este perfecto la invitación está hecha presidente le deseo el mayor de los éxitos por supuesto desde la labor tan importante que hace presidiendo la cámara y más que nada por supuesto como siempre aguardando cualquier novedad porque nosotros de aquí ya empezamos con un montón de de cosas positivas para todos los consumidores a partir de este momento en realidad todo el año pero bueno se refuerza ya en estas épocas muchísimas gracias por el contacto gracias a cinco días por permitirnos llegar a todos nuestros clientes que creo que a través de ustedes estamos en este momento transmitiendo noticias muy positivas y sobre todo muy motivadoras no por favor presidente feliz fin de semana y bueno nos encontramos en alguno de los puntos que así sea muchas gracias buen fin de semana gracias presidente estuvo compartiendo muy amenamente con el presidente de la cámara de centros comerciales del paraguay el señor jorge mendelson hablando de shopping day así que a comprar a divertirse y no desaprovechar este momento terapéutico que nos ofrecen desde la cámara así que bueno establecemos un corte a la vuelta regresamos hola me llamo ivana soy asesora de inversiones y hoy te quiero contar por qué somos tu mejor opción a la hora